Saludos cámaras de Castillo Furioso Aquí estamos viendo un video de un compañero Clasher que nos envió Está roleando en el servidor taiwanés una cantidad de 3000 gemas en esta cuenta Para ver que le sale Y bueno, hasta el momento vamos solo con élites y ordinarios Tiene 3172 gemas Y bueno, ahí le está roleando El video está chévere, bien, 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 un paladín Le salió un paladín, un paladín, un paladín Y GG no puede dar algo mejor Oh, sí, un brujo, excelente Ese de un brujo es mejor que un paladín Más élites Más élites Otro élite Otros élites Más élites ¡Chin! Bueno, aquí se acabaron las gemas Pasa a otra cuenta en los servidor taiwanés Para ver que le sale en el roleo Y tiene 15752 gemas Y empieza el roleo Ciclope Ice Tritán, tritán Y ese otro grandote feo Veamos ¡Pinda! Otro paña Otro paladín Voy a hacer cuenta que recién empieza estas cuentas Ya las ha estado ahorrando Y realmente Ahí está roleando a ver si empieza con buenos héroes Más élites Otros élites Ay, con tantos élites Ya ¡Chin! Le quedan 12 mil Se pone a rolear ¡Chaman! De paso le voy a dar un gran saludo a todos los miembros de mi alianza En especial a Facu Que fue quien me envió este video ¡Oh, bien! Domador 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 de bestias ¡Bien! Otro cíclope ¡Ja, ja, ja! Bueno, ya tiene a Domador Eso es bueno ¡Oh, sí! ¡Sí! Vlad, Tentauro y Cupido Esa es una buena combinación Ya empezó bien en esa cuenta Una babita Que no cae nada mal Para que lo suba de nivel ¡Bien! Una pixie Una pixie Muy bien Esa cuenta ya tiene buenos héroes Muy bien, muy bien Otra pixie Pero ya Ya, una de las dos tiene que salir Con buen talento Bien, otro élite Y continúan los élites Saludos, camaradas Castillo Furioso Saludos desde... ¡Ja, ja, ja! Bueno, camaradas Castillo Furioso Ese es el roleo Que me envió Mi compañero de alianza Clasher Facu Un saludo a la distancia Camarada ¡A A la distancia! ¡Suscríbete!